Ustedes aquí se encuentran en Emprendimiento Familiar, donde hemos desarrollado esta técnica de encastre, que es única en todo el mundo, la cual nos ha permitido hacer no solamente casas, como podrán ver en la imagen aquí al costado, sino que también nos permite hacer todos los muebles, como la cama, el chillón, la mesa, el armario. Aquí a ustedes tienen un vaso guiado, donde se les cuenta cómo se hace el trabajo, qué energía tiene. Después de esto, si desea, puede que entregar fotos, la nota del lugar. En el momento que hay mucho para ver, no es solamente botellas plásticas, sino que también usamos botellas de vidrio, lata de aluminio, cartoncitos de lecho, jugo, como se puede ver aquí en el techo, maneras de pallet o tarima, que hoy está muy de moda para usarse en los muebles, en los sellones, mesas, lugares. Entonces, ¿vamos? Ok. Bien, este cartón del alecho o el jugo, lo usamos en el techo porque tiene un aluminio. Este aluminio nos protege no solamente de la lluvia, sino que también del sol, pero tiene una vida útil que es de cuatro años. Cuando el tiempo se empieza a soltar el plástico, el aluminio y el cartón quedan vulnerables, que cualquier granizo o viento lo rompa, y nosotros no queríamos eso, queríamos que durara más tiempo. Hoy, lo que hacemos para protegerlo, es ponerle botella plástica en la parte de arriba, de esta manera. Con esto logramos tener un techo con una vida útil de aproximadamente 10 años. Otro detalle de este techo es que usamos madera de tarima para hacer la estructura. Que él les decía, esto está muy de moda para hacer muebles. Se lo puede lijar y pintar, pasa desapercibido, nadie sabe que es madera de descarte. Pero la idea del trabajo no es esa, la idea del trabajo es poder demostrar que a todo residuo, un uso, siempre le podemos dar. Esta construcción, futuramente va a ser un auditorio, donde las explicaciones que estoy haciendo lo vamos a hacer aquí adentro. Y después van a estar en libertad para recorrer la casa museo, sacar fotos, hacer preguntas. Y después van a estar en libertad. La cita que está habiendo aquí en el año 2001, y fue un pedido de mi hermana más chica. Ella quería la casa del árbol para jugar con las amigas. En aquel tiempo no había condiciones de poder comprar la casa, pero sí teníamos muchas botellas en el patio, porque trabajábamos con la recolección de todo lo que es material reutilizado. Cartones, aluminio, plástico. Surge la idea de cerrar la casa, pero había que buscar la forma de cómo se iba a unir botella con botella. La técnica que han desarrollado, es esta que voy a mostrar ahora, es la unión de la base de dos botellas usando un tornillo con arandela. No sé si lo ves en la parte de adentro. Ahí, es aquí. Exactamente. Eso permite que esto quede firme, no se vaya a soltar, y así logramos hacer ladrillos. Le dimos el nombre de ladrillo porque nos permite edificar paredes. Para la construcción, es muy sencilla, lo que tenemos que hacer es ir encastrando o ensamblando un ladrillo con otro, hasta lograr hacer las paredes del tamaño que prefieran. Por ejemplo, podemos hacer paredes chicas para la casita del perro, un poquito más grande para la casa de fuego, o paredes de tamaño real, como la casa que estamos haciendo aquí arriba. Esto será una casa museo, va a tener todas las comodidades de una casa común, living, cocina, comedor, dormitorio, todo va a estar hecho en botellas. Y le cuento que puede ser perfectamente habitable. Bueno, para que pueda ver cómo es la técnica, una perspectiva mejor, le invito a que se acerque por aquí. En este sector tenemos solamente botellas. En la parte de atrás se puede la cajita de la leche, el tetrabrigo, tetrapac. Ahora del otro lado, sobre el tetrapac, tenemos una malla cima o metal desplegado, y el revestimiento. Si esta pared fuera de baño o de cocina, se le pueden poner las terminaciones como cerámicas. O también, pasarle el ruido, pintarlo, dejarlo rústico. Ahí está la elección de cada uno. El detalle, es que si revestimos toda la pared con cemento, vamos a lograr una cámara de aire, por las botellas que queden en el interior. Y eso va a dejar a la casa termoacústica. El espacio que queda entre botella y botella nos permite hacer instalaciones básicas de luz, agua o gas. Después se le pone la malla, se le hace el revoque, y nadie sabe que la casa está hecha con botella plástica. En Brasil usan una técnica similar, nada más que las cargan a las botellas con arena. Y a esa técnica lo tenemos allá en los escalones. Voy a meter a pasar por acá. Quedan bien firmes. Quedan bien firmes. Y acá a la casa maneja el resto. Y ya no somos, pero tú vas a hacer la casa museo. ¿Cuántas garrafas pedes para construir una silla así? Un silloncito así, 120 botellas. ¿120? ¿Y cuánto tiempo? El mediodía. Eso también depende de la habilidad que se tenga para lo que sea fabricación de arrasanía. Y además con el tiempo se va adquiriendo más práctica. Se puede ir haciendo más rápido o lo que te llevan dos días lo puedes reducir en menos horas. ¿Y cuántas personas trabajan hoy en este proyecto? Somos cinco personas de la familia. Después están las personas que nos juntan los residuos. Y hoy tenemos más de 300 productos hechos con botellas plásticas y todo tipo de residuos. No nos da el tiempo de fabricar todo y eso genera nuevas fuentes de trabajo. Con ese trabajo nosotros viajamos a lugares de gente humilde donde solemos encontrarnos con construcciones como la que se ve aquí en esta imagen. Que estén hechas de cartón y lona negra. Y que la gente también suele sentarse o dormir en el piso. Nosotros le llevamos la propuesta de cómo mejorar su calidad de vida utilizando botellas plásticas. En esto le enseñamos a hacer paredes y muebles y también a cómo ganar dinero. Y eso con la fabricación de juguetes o artesanías como por ejemplo este autito. Este autito está hecho de residuos, pero funciona como cualquier juguete. Con esto tenemos también la oportunidad de ir a las escuelas y demostrar a los más chicos que con un poco de ingenio y de creatividad se puede usar el residuo. Y no hay necesidad de estar tirándolo por todos lados. ¿Y ese qué material? Eso acá lo llamamos zuncho o precinto. Se lo usa para embarrar el electrodoméstico, madera, ladrillo. Es un material muy resistente. Y el sistema de tejido o el mecanismo es el que usan para la cestería o para el mimbre. Realmente que esto es externo. ¿Y por cuánto sale un autito como este? Un autito como este podría ser 60 pesos. También se pueden hacer pulseras con la tapita. Venderlos a 40 pesos. Sí, mira por eso también. Tienen escobas. Hechos con hilos de botella. Que originalmente se cortaba con tijeras. Muy demorado, nunca salía prolijo. Las que muevan los dedos. Y hoy utilizamos esta herramienta. Una madera que tiene un cúter o trincheta, no sé cómo lo van a llamar. Para que funcione. Con una mano sostenemos a la madera. Y con la otra vamos tirando del hilo. La botella gira sola. Se corta siempre del mismo espesor. Y mucho más rápido que estar con una tijera. Se le puede dar diferentes medidas. Dependiendo qué trabajo quieran hacer. Más ancho o más fino. Después se pueden hacer sogas, redes, silletas, canastas. El límite será la imaginación de cada uno. Claro. Por ejemplo, la escoba que estaba viendo. También la podemos hacer de esta manera. Una vez que obtenemos el hilo. Lo torsionamos con un motor eléctrico. Para que quede resistente. Y con esto podremos barrer cualquier piso rústico. La vereda, el patio. Y a comparación de las escobas convencionales. Tiene una vida útil mayor. Porque para que se gaste. Hay que barrer bastante. He estado charlas y talleres. En total tenemos 78 obras realizadas. La mayoría están aquí en Argentina. Tenemos obras en Brasil, en Colombia. Y en Paraguay está la más grande. Que aquí la vamos a poder ver.